Antes que todo, quiero agradecerle a Dios por permitirnos estar reunidos el día de hoy, porque en realidad creo que es una bendición el haber estado en este tiempo al cinto testólogo del Consejo Directivo del Colegio Típico Paracéutico de Pajamento de Ica, igualmente felicitar al nuevo Consejo Directivo para que Dios le dé las fuerzas suficientes y la fortaleza divina de poder llevar al colegio, como creo que todo Consejo Directivo lo desea. Voy a dar inicio a la lectura del informe memoria, tal como lo esticula el reglamento. Introducción. En cumplimiento de la ley.